Adelante Willy, muy buenos días. Muy buenos días Nacho, estamos en uno de los salones estrella a partir de ahora de la Cámara de Diputados. Es el Bajo Recinto, es un salón que se remodeló completamente, se hizo a nuevo. Esto era, nos contaban, desastre antes y lo han hecho a nuevo. Es un lugar lindísimo, un lugar recién inaugurado, en donde muchos diputados van a pasar sus momentos cuando estén en sesión. Mirá, te lo voy a empezar a mostrar, es un lugar que, como te decía, se hizo a nuevo y está con nosotros Florencia Romano, Secretaría Administrativa de la Cámara, que nos va a contar qué es lo que se hizo en este nuevo salón, por qué es tan importante y por qué es tan lindo y qué es lo que se logró en este salón. Buenos días, bueno, gracias por venir a mostrar nuestra estrella, como bien decís. La importancia que tiene este salón es que con esto se concluyen la obra integral del Congreso, que hace más de 100 años se construyó y esto había quedado como inconcluso. Como bien dijiste, era depósito, estaba todo abandonado, eran como oficinas abandonadas, depósitos, muchos como callejones. Cuando entraron la gente de obra del equipo a empezar a tomar medidas y demás, estaba lleno hasta de ratas. Estaba realmente abandonado y bueno, ponerlo en valor... Esa palabra no quería usar, pero sí, estaba en mal estado y ponerlo en valor, sinceramente fue un trabajo que nos tomó ocho meses, un trabajo que se hizo en conjunto con todos los equipos de la Cámara, cada uno aportando, obviamente en cabeza de la Dirección de Obras y también con la Comisión Nacional de Monumentos, que siempre da el visto bueno cuando se trata de intervenir patrimonio histórico. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que se hizo en este salón? ¿Cuáles son los sectores? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué lo van a aprovechar los diputados? Bueno, el principal, donde estamos ahora físicamente, donde pueden ver livings y mesas, es lo que se conoce como bajo recinto, arriba nuestro está el recinto. La idea de este salón es poder darle uso durante las sesiones y descomprimir otros salones del Palacio, como puede ser el de Leaparodi, que de tanto uso se están desgastando y la idea es poder cuidar el patrimonio que es de todos nosotros. Después también cuenta con todo un área de baños y servicios, ya sea para lo que es comida durante reuniones, espacio de Wi-Fi. También para ponerlo en valor hay un sector que es un museo de sitio, donde se explica la historia de la construcción del Palacio y las distintas intervenciones que vino teniendo el Palacio a lo largo de la historia con las distintas gestiones. Bien, y esto es importante también, como decía, para que lo aprovechen los diputados. Por ahí están en sesión y quieren salir a tomar un café, a charlar algo, a organizar algo y tienen ahora este lugar que está justo debajo de la Cámara. Claro, es de fácil acceso, también tiene cierta privacidad, les permite, como bien decía, sobre todo en sesiones maratónicas, poder venir acá a tomar un café o también tener reuniones sin necesidad de estar cruzando. Muchas veces también las manifestaciones en la calle impide que el diputado esté cruzando a su oficina en el anexo, entonces tenerlos acá concentrados hasta para un tema de seguridad también nos permite a nosotros estar más tranquilos. ¿Cómo fue que se organizó en restauración de estudio? Bueno, arrancó primero y principal, hay un plan maestro para poner en valor todo lo que es el edificio y volver como a los salones, a todas las volumetrías originales de lo que es el Palacio Histórico. Entonces cuando se empezó a estudiar y a ver lo que era, en conjunto con la comisión y expertos que entienden mucho de patrimonio, se empezó a armar como el plano y básicamente lo que pueden ver es todo original. O sea, en algunos sectores del bajorrecinto, sobre todo la parte de servicios, sí teníamos documentación histórica para poder guiarnos y tener como una base, una línea base. En el caso propiamente de acá donde ven los livings del bajorrecinto, no había fotografías y no había ningún tipo de registro ni documentación. Entonces se decidió respetar la materialidad base, por eso se ven ladrillo visto, piedra, las columnas que originalmente eran de grafito, es como que se volvió todo a su estado original. Y esto nos permite también tener la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos para poder tener el ok de obra. Muchas gracias. No, a ustedes. Bien, acá estamos chicos, entonces, en el bajo recinto, preparados para mostrar este nuevo lugar. Estrenátelo, pedí un cafecito o algo, estrenalo. Claro, decí que... Mirá, Nacho, te voy a mostrar... Vení, te voy a mostrar un lugar que es la estrella justamente de este Salón Estrella, que es la peluquería. Si me acompañan... La peluquería funciona y, mirá, acá tenemos el sillón y la peluquería funcionando. Acá están las señoritas peluqueras, mirá. Falta un don Mateo. Ahí está, mirá, falta el don Mateo. Faltan los diputados que se vengan a hacer algún arreglito, pero... Y después tiene museos, baños nuevos, mirá, lo vamos a recorrer un poquito. Es la verdad que es lindísimo y... Buen laburo. Es la verdad que es lindísimo y la verdad que vale la pena recorrerlo, chicos. Te mando un abrazo enorme, Willy. Muchísimas gracias.